Juan, ¿quieres ya que nos subamos? Sí, si quieres nos subimos para pasar el... Bueno, para pasarme, acá, porque ya me está dando frío. Este es un color gris, con interiores, café, oscuro, tabaco. Moni, vente adelante, nada más están montando la máquina, o Ana, no sé quiénes ustedes indiquen. Este es un seis cilindros, ¿no? Sí. Rodrigo, no... Órale, ok. No, 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 cerramos, no te preocupes. Este es de hecho un motor 3.6 litros, D6, tiene una potencia de 321 caballos. Y como bien lo decías en un inicio, Eddie, esta es la tercera generación de nuestros ETS. Es un sedán mediano, en este caso, esta tercera generación es más largo, más bajo, y obviamente también cuidamos mucho el tema de peso, el peso total del vehículo. Entonces, materiales, por ejemplo, como puertas en aluminio, cubre de magnesio, ayudaron a que sea incluso como 90 kilogramos más liviano que sus competidores, ¿no? Soy Eddie Warman y estamos de regreso siempre en 88.9 News es este grupo y Madness es esta canción que estamos presentando hoy con el Cadillac BTS que vengo manejando y vamos a probar en un momento algún detalle más y platicar, por supuesto, del sistema OnStar. A mí me gustaría, Moni, que me ibas a enseñar cómo funciona todo este sistema display. Me voy a parar un momentito porque tengo que detenerme, ¿verdad? Sí, claro. Mira, aquí tienes una pantalla reconfigurable de 12.3 pulgadas. Este es el centro de información al conductor. Ya no traemos velocímetro análogo. Ok. Entonces, lo que hacemos es, puedes cambiar tú el ajuste de esta pantalla a cuatro diferentes personalizaciones. Entonces, el cliente puede escoger entre cuatro diferentes ajustes. Estilos, sí. Estilos para poder cambiar el tema o el tipo de configuración que sea. Aquí estás viendo uno que es muy sencillo. Puedes incluir también todo lo de monitoreo de presión de llanta. Puedes incluir todo el tema de navegación. Puedes hacer, bueno, varias cosas, gasolina y demás, ¿no? Tienes otro que es un poquito más deportivo, que se ven los tres clósetes. Se cambian las pantallas digitales. Ok. Y puedes también traer uno que tiene como más... Es como una televisión. Exactamente. Es 12.3 pulgadas. Obviamente, en una nitidez bastante, bastante buena. Y puedes ir cambiando todo el tipo de personalizaciones. Esta es una de las novedades que traemos específicamente con CITIRES. Trae también el tema de navegación. ¿Ya viene con el navegador? Sí. Traemos el sistema Cadillac User Experience, que ese lo iniciamos con SRX y con ATS, nuestros modelos 2014. Y ahorita traemos también los mapas en tercera dimensión en algunas ciudades, como Monterrey, Guadalajara, México. Todo el sistema, la pantalla táctil, el clóster este que se abre para facilidad de entrada de teléfonos y demás. Sí, es una cajuelita. Es una cajuelita. Que dice Mónica May, es una cajuelita al frente, que viene escondida y trae su entrada para USB. Correcto. Para que puedas poner su música. Y aquí físicamente puedes cargar tu celular, puedes ponerlo a cargar y finalmente puedes cerrarlo y nadie lo ve. Y nadie puede que lo trae. Exactamente. Ni tu señora. Está perfecto. No lo pongas en Bluetooth. Mismo sistema, por ejemplo, en este caso que el portavasos. El portavasos también ya es eléctrico. ¡Ah, qué buena onda! Es un interior bastante cómodo y obviamente bastante intuitivo, ¿no? Déjame, mira David, fílmala aquí. Tú tocas la palanquita de la puerta del portavasos y se cierra en forma eléctrica. Ni los aviones, ¿eh? ¡Qué buena onda! Cuando estás aburrido ahí en el tráfico. También el cenicero se cierra. Y aquí, como comentábamos, el tema del uso de materiales, ¿no? ¿Es aquí? Ok, aquí está. Sí, la musa, piel, que es una piel específica, semi-analine, con un tratamiento especial. De hecho, es una piel bastante rica en cuanto al tipo de grabado que tiene. Y obviamente, o sea, ayuda a que se desgaste menos la piel que usamos con este Cadillac CTS. Y también en combinación con la musa y la madera. La madera es madera de olmo. Tenemos insertos en madera de olmo en acabado mate, de poro abierto. Entonces, le da muchísima riqueza a los materiales interiores que tenemos. ¿Por qué vibró el asiento? Tenemos una alerta. De hecho, tenemos varios sensores. En este CTS estamos incorporando aún más sensores de los que ya habíamos platicado. Tiene alertas en el asiento, vibraciones en el asiento cuando te cambias de un carril y viene un vehículo o algún obstáculo cercano. Igual, sensores de proximidad frontal. Es decir, si tú vienes a una velocidad mayor que la del vehículo o algún obstáculo al frente, también te va a avisar mediante el volante. Y finalmente, también de cruce peatonal. Entonces, vas rodeado y sin que se oigan muchas alarmas y demás, a ti te va avisando de qué lado hay un obstáculo para que tú puedas prevenirlo, ¿no? Por medio de la vibración. A ver, ahorita que pasó el tope, pues le gané. Es sobre todo, por ejemplo, si te acercas mucho al de enfrente. Correcto, correcto. No que si pisas algo, sí. No, no, no. Sobre todo, tiene los sensores de proximidad. Entonces, si tú detecta cuánto velocidad vas tú contra el vehículo de enfrente o alguna pared o algún tema que puedas encontrar. Sí, aquí me está anunciando aquí, sale en el Head of Display un cuadrito rojo donde te habla de una alarma y además vibra el asiento por si te quedaste dormido o estás distrayendo, yendo al de al lado. Las señoras que vienen pintándose normalmente, les avisa, cuidado, cuidado. Sí, te avisa y te avisa de una manera, la verdad, bastante buena, ¿no? O sea, que es la vibración en el asiento. Como tú bien mencionas, el Head of Display es algo que estamos incorporando. El Head of Display es una proyección de cierta información al parabrisas. Entonces, tú no tienes físicamente que bajar la vista al volante, sino que puedes ir viendo a la calle, pues ir viendo en qué velocidad vas, pues ir viendo estos temas de alerta al conductor. Y también de los sensores que estamos incorporando en este nuevo CTS es el sensor de estacionamiento lateral. Este es un sensor que detecta también la distancia por sensores laterales y te ayuda físicamente con la dirección a mover el vehículo para que tú puedas estacionarte sin problemas, ¿no? Podemos hacer una prueba de eso. Sí, claro. Y también viene con un sistema magnético de control de dirección que lo que hace es poderte presentar diversas opciones de manejo, ¿no? Sí, en cuanto al tipo de manejo, bueno, traemos todo. Como tú bien mencionas, traemos el control magnético de manejo, entonces la suspensión que mide literalmente cada milisegundo el tipo de carretera en la que vas o el tipo de calle en la que vas. Va ajustando tal cual la amortiguación para que tú sientas lo más tranquilo posible. Ese es uno de los puntos. También traemos algunas cosas como las persianas activas frontales, que estas persianas lo que ayudan es a mejorar la economía de combustible, entonces se abren y se cierran para tener mejor aerodinimática, más agarre en el camino y también, obviamente, mejor economía de combustible. ¿Y este coche cuánto vale? Tenemos esta versión, 3.6 litros V6, está en 815 mil pesos. Es nuestra versión más equipada, o sea, traemos todo tipo de sensores, todo tipo de sistemas interiores de piel, de madera, incluso hay versiones con fibra de carbono al interior y, obviamente, el sistema Kiley Accuser Experience, ¿no? Y además de OnStar, que ahorita también estamos probando.